Salar un árbol requiere de técnica y práctica y aquí en el Jardín Botánico la puede adquirir. Con el primer grupo de escaladores, la práctica comenzó. Se trata del inicio de una actividad organizada por integrantes del Programa de Reforestación y Restauración Ecológica y el Banco de Semillas del Jardín Botánico Dr. Faustino Miranda. Esto inició mostrándole a ellos los equipos que estamos utilizando, sus principales características para que puedan confiar en todos los materiales que estamos trabajando. Con el arnés seguro, el casco, las cuerdas sujetadas y en la parte alta un experto esperándolos, de dos en dos los aprendices iniciaron la aventura de subir ocho metros de uno de los árboles más altos del jardín. Este es un árbol propio de una selva mediana, tiene aproximadamente unos 15 metros de altura. El sistema lo estamos instalando aproximadamente a ocho metros, para que la gente pueda acceder de manera sencilla, pero a la vez que les cueste un poco. Para algunos el inicio fue complicado, pero durante el trayecto todo mejoró hasta llegar a la meta. Es la primera vez, pero ya cuando agarra uno confianza, ya se va rápido. La técnica. ¿Qué fue lo que más te costó? Pues creo que la postura, porque siente uno que se va hacia atrás, entonces eso creo que es. Las mujeres pusieron el ejemplo con su entusiasmo y capacidad. Hasta ahorita más del 58% de las personas que vienen a practicar son mujeres y el restante son hombres, o sea que aquí se rompe eso de que el sexo femenino es el débil. Como muestra vimos ascender a Bricia y Alejandra, quienes nos compartieron su experiencia. Siempre me ha llamado la atención así adrenalina y todo eso y pues es la primera vez que hago esto y me interesa. Porque está genial, bueno, estudio biología y quiero hacer carabitas. El coordinador del Banco Estatal de Semillas, José Mauricio González, invitó a todos aquellos que no han asistido a integrarse. La convocatoria sigue abierta toda esta semana, de lunes hasta el viernes y pueden asistir aquí a partir de las 9 de la mañana, aquí vamos a estar instalados. Esta vez es únicamente esta semana de práctica, pero próximamente la convocatoria se abrirá los fines de semana. Radio UTV Chiapas, Ana Luisa Quijano.